Yo, ¿qué tal, chicos? Teacher Paul over here, y hoy estamos reaccionando a este gran cantante Kang Hyun-ho de la quarteta Forestella. He va a cantar The Phantom of the Opera. Ustedes me han recomendado esto, así que no puedo esperar a ver esto. Forestella, cantante de cantante número 2. Ok, así que si ustedes están nuevos en el canal, no olvides suscribirte y suscribirte. No puedo esperar a ver este Phantom of the Opera con Kang Hyun-ho. En el sueño de la quarteta, ¿qué pasó? En el sueño de la quarteta, que me llama a mi nombre, y me dice mi nombre. En el sueño de la quarteta, que me llamo a la quarteta. En el sueño de la quarteta, que me llamo a la quarteta de cantica. Sing once again with me Sing once again with me A strange duel My power over you Grow stronger yet And oh you turn from me To glance behind He has a beautiful voice Great high tones Great low tones Inside you My Those who have seen Your face Draw back in fear I am too much Will It's me They hear My spirit Of your voice In wonder mind Wow My angel Music He just changes his voice like that At will Like Bro Bro Wow 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 That was awesome pero fue tan corto, no sé por qué lo hicieron tan corto pero eso fue increíble, eso fue espectacular no podía tener suficiente de eso puedo escuchar él cantar Phantom of the Opera en realidad quiero ver todos los cuatro de ellos cantar Phantom of the Opera si hay un video así, déjame saber en los comentarios chicos, gracias por ver no olvides suscribirte y suscribirte si aún no si quieres darle a la canal, puedes usar este link creo que es todo, velo en el próximo video tío, 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 tío